el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba también salían demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el hijo de Dios pero él los respendía y no los dejaba hablar porque sabía que él era Cristo amén le digan señor yo creo que Dios es poderoso cuánto lo quieren a su nombre el poder de Dios aleluya tremendo por él estamos aquí cuánto dicen amén dentro del ministerio de Cristo el maestro se identificó en la tierra porque él traducía el lenguaje celestial a un lenguaje secular y natural para poder ser entendido en aquellos que él le predicaba llegaba al campo y tomaba un ejemplo de cualquier ambiente que estaba ahí con la única intención de que el mensaje de Dios sea transmitido a aquellas personas simples que estaban escuchando la palabra que salía de su boca pero también cuando se presentase delante de algunos reyes y algunos gobernadores de la tierra también utilizaban el lenguaje que podían ellos entender y manejar para también llevar el mensaje a Dios a ellos mismos dando a entender Cristo con este ejemplo que la necesidad de Dios para el humano no importa el nivel social que tenga todo el mundo tiene necesidad de Dios cuánto dicen amén y ser grande, el pequeño, el gordo, el flaquito, todo el mundo tiene necesidad del Señor y el lenguaje de Dios habita y da para todo el mundo cuánto dicen amén sabe, y de las manifestaciones que el Señor hizo, de tantas que hizo en la tierra Él predicaba y cuando empezó a llamar a sus discípulos aleluya, encontró mucho en sus diferentes oficios la vida dice que encontró a Pedro ahí en la barca de repente pescando ese era su trabajo hasta que Cristo de repente viene y dice ven que te voy a cambiar la vida la vida de Pedro empezó a cambiar en ese momento Pedro era un poco tosco Él no entendía a Dios de una manera sencilla Él no podía traducir la misericordia de Dios para con su vida de una manera fácil pero si llega siendo que aunque Él era difícil en ese momento entenderlo de Dios Él continuaba a Jesús aunque poco entendía de Él Pedro era de los creyentes que aunque tenía amor por el Señor al principio no entendía el Evangelio y entendía como que en el Evangelio se hacían las cosas pero a pesar de que Él no entendía muchas cosas Él seguía ahí al lado de Jesús y pasando el tiempo empezó este hombre a entender quién era Dios y quién era Cristo y de repente en una ocasión había una gente que está en el mar donde todo el mundo pensaba que la barca se iba a hundir la vida dice que cuando Cristo se detiene le da la orden al mar para que los vientos se callen Pedro se encuentra en una posición insignificante delante de aquel maestro diciéndole yo no soy digno de que estén conmigo porque es el hombre que a unos vientos y en la mar también le obedece Pedro sabía que el que andaba con él aunque tenía semejanza de hombre tenía algo más allá que los hombres lo tenían Pedro sabía que a pesar de que este hombre se veía común y corriente en él operaba un poder sobrenatural que solamente aquello que estaba de parte de Dios podía manifestar en la tierra yo quiero amigo que usted preste atención a esto porque es importante porque a veces la gente cuando se le habla de Dios piensa que se le está hablando de una teoría muerta o de algún argumento que algunas personas creemos porque no tenemos otra cosa que pensar y yo quiero que usted entienda esta noche que la necesidad o quien es Dios de nuestras vidas es una necesidad o el pensamiento más inteligente que en la tierra se puede tener pensar en Dios no es para ignorantes pensar en Dios es para gente sabia y para gente inteligente todo aquel que se siente capaz de manejar cualquier tema en la tierra y manejar cualquier oficio con una capacidad mental positiva con una habilidad natural que el mismo Dios le ha dado tiene que reconocer que por encima de sus debilidades hay alguien que si usted es inteligente es más inteligente que usted y se llama Dios ¿cuánta palabra del Señor? entonces como nosotros somos una fotocopia de su semejanza y que aquí en la tierra tenemos la imagen misma de quien es Dios imagínese si el hombre tiene la capacidad de ser un avión caminar por las aguas, volar en el aire hacer cuantas cosas en la tierra cuanto más que el que un día hizo todo lo que se ve de lo que no se veía cuando dicen amén entonces el Dios que nosotros predicamos no es una teoría es un Dios real, un Dios poderoso un Dios que no necesita que nadie lo cargue y le prende la luz para que lo alumbre porque Él es la luz y en Él va a ir y niebla un Dios que no necesita ser cargado porque todo lo que camina tiene sentido después que Él le dio vida porque al principio nada de lo que Él tenía vida hasta que Dios sopló aliento de vida sobre Él entonces la vida del hombre toma sentido cuando el hombre toma la decisión de acercarse a su Dios que es la fuente de la vida en la tierra y todos aquí presentes de uno o de otra manera se han predicado el Evangelio y pocos han entendido cuál es la misión de Cristo para su vida pero yo tengo para decirles en este día que tienen que entender algo que la vida del hombre es como una eblina y que todo el mundo aquí juega un papel determinado en la tierra hasta un momento específico nadie es duradero para siempre y todo el mundo tendrá un punto ¿sabe por qué? porque cuando el hombre peca esa consecuencia del pecado fue la muerte pasó a todos los hombres y por eso todo el mundo tiene una etapa de vida hasta un límite y por eso papi se muere, papi se muere se muere el jovencito, se muere el pequeño, el grande de todo el mundo la muerte no respeta a nadie no queremos incumplirle temor y miedo a nadie esta noche porque el mensaje de Cristo de la manera más glorífica es más fuerte que se manifieste a través del amor aleluya, no del miedo entonces, pero tiene que saber esto donde el hombre un día se va a desconectar totalmente de la tierra un día se va a desconectar de lo que es el globo de radio y va a salir de esta cofea ¿y qué va a pasar después? ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿qué va a pasar con aquellos que un día probar que el Señor se va a estar cogiendo? ¿qué va a pasar con aquellos que todavía no se han acercado a Jesús? ¿qué va a pasar con aquellos que están pasando tiempo y tiempo están pasando sus días más fuertes o los días de su juventud y aquí no le están dando una parte de su vida ¿sabe algo? es tremendo como en un momento tú te amando con alguien y cinco minutos después tú lo has estirado en una caja de muertos increíble, alogándose a Dios sin importar el estatus o la clase social sin importar el nivel de preparación académica todo el mundo va para ahí ahora bien lo importante es que como el hombre muere con toda la palabra del Señor y es que aunque parezca un poco duro necesito decirlo en esta noche y es que todo el que nació y murió sin Cristo nació de malde no, no, no alguien tiene que entenderlo hoy todo el que nació y se fue sin Cristo nació de malde con toda la palabra del Señor porque la vida no tiene sentido si usted la pierde la vida no tiene sentido si usted se despierta un día y se encuentra en un lugar de sonido la vida no tiene sentido si usted se va a la tierra sin probar a Jesús va para la palabra del Señor la vida no tiene sentido si usted se va de la tierra y desconoce que es el Dios que nosotros predicamos va para la palabra de Jesús la vida no tiene sentido sin todas las comunidades que tú puedes tener en la tierra un día tú despieres que está a un largo de fuego quemándote bajo un sufrimiento eterno la vida no tiene sentido si el hombre de esta tierra parte sin Dios no tiene sentido la vida y alguien tiene que entenderlo esta noche y gente que está aquí tranquila que ya tiene la salvación yo les recomiendo que usted está cambiando y tú sabes por qué porque aunque haya muchos que no entiendan la importancia de ser salvo usted lo ha entendido y usted está aquí porque usted ha entendido la importancia que tiene la salvación y que nadie te puede callar nadie te puede decir que te calles ¿sabes por qué? porque usted ha entendido la importancia que tiene la salvación de Dios en tu vida está entendido la importancia que tiene Dios en tu vida cuando lo va al Señor tú has entendido la importancia que tiene Cristo esta noche ¿cuál? tú has entendido la importancia que tiene Jesús esta noche en tu vida alabamos a Dios y como tú has entendido la importancia que tiene Cristo nosotros estamos aquí con esta función alabamos a Dios para siempre ¿sabe algo? el hombre vive bajo una altadura tremenda el hombre vive bajo una altadura de pecados terribles cadenas sobrenaturales que lo atan alabamos a Dios para siempre que lo tiene cantado bajo una vida pecaminosa y que la única respuesta que tiene en estas altaturas se llama el Cristo de la gloria y es por eso que estamos aquí esta noche a su nombre es de alabanza alabamos a Dios ¿sabe por qué? alabamos el nombre del Señor para siempre porque cuando el hombre abandona el único que permanece ahí se llama Dios cuando todo el mundo se deja el único que permanece ahí se llama Dios incluso hay gente que lo tiene todo pero no tiene nada porque es que la representación de Dios en tu vida no lo llena a nadie lo que Cristo representa en la vida de alguien no lo llena absolutamente nada alabamos se vea para siempre y nosotros aquí en este día vamos a luchar contra todo lo que te tiene atado contra todo lo que te tiene amarrado contra todo lo que estáis pidiendo que tú entiendes el principio contra todo lo que estáis pidiendo cuando entiendas la salvación que Dios tiene en tu vida contra todo lo que te tiene atado hoy las cadenas se van a romper o con milagros van a ocurrir o vienen las provocaciones de parte de Dios y todo lo que no es de Dios hasta y para afuera todo lo que no es de Dios hoy se cae cuando dicen amén de repente aleluya empezaron a traer los que estaban enfermos los que estaban endemoniados los que tenían problemas de amargura los que tenían problemas de resentimiento cuantas personas que tienen problemas en ese sentido gente que no pueden perdonar a sus padres gente que no pueden perdonar a un abuelo o un tío que abusaron de ellos gente que verdaderamente está enmarcado en la vida que tienen heridas por dentro que tienen rencores que tienen heridas que no han sido sanadas alabamos a Dios y usted lo ve riéndose y usted lo ve aleluya con una sonrisa fingida pero en realidad por dentro están llorando por dentro tienen batallas tremendas por dentro tienen una situación difícil alabamos a Dios y es como que nada lo llena y es como que nada acontece como que no hay un cambio no hay nada por lo cual ellos vivan a veces el diablo le dice mátate a veces el diablo le dice compra una botella porque todo el mundo quiere satisfacerse todo el mundo quiere buscar la solución todo el mundo quiere llenar el vacío el diablo le dice coge para la esquina coge para allá coge para acá y la gente anda muerta loca en la calle buscando lo único aleluya que cambia pero me importa que cuando Cristo llega y pisa amamos a Dios para siempre porque Dios todo cambia cuando Él llega las cosas empiezan a cambiar y de repente entró a gadara una ciudad que la gente le tenía miedo porque había un demoniado ahí que la gente le tenía miedo porque el hombre comía hasta muerto estaba atado por los demonios la gente lo conocía como el problemático como el loco el vagamundo hasta que Cristo llegó la Biblia dice que cuando el maestro pisó a gadara los demonios que habían ahí en ese cuerpo empezaron a identificar el poder que tenía el Mesías alabados que Dios para siempre sabe algo iglesia Satanás sabe donde hay poder los demonios saben donde hay autoridad los demonios saben el poder que la iglesia tiene de repente empezaron a gritar nosotros te conocemos nosotros sabemos quien tú eres y lo que tú eres ay papá alabándose a Dios porque los demonios saben que cuando hay poder hay que cuando hay poder tiene que sobreterse cuando hay poder ay Dios mío cuando hay poder yo no sé si usted vino a ti de esta noche pero hoy el pleito está casado hasta que yo llegue aquí ay 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 mira que está tú en mi cadena se rompen hasta que Cristo llega mira los problemas están hasta que Cristo llega mira la malicia están hasta que Cristo llega mira el Cristo que se va a manifestar en la vara hasta que ay 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 está aquí en este lugar de Emanueva y cuando sus rojas se muevan los demonios vuelvan y cuando sus rojas la batalla la batalla se llama la asediación no puede con la gloria de Dios cuando él llegó las caderas se rompieron hay evangelios que tienen que agarrar el pago porque estamos en tiempo de guerra la batalla ¿dónde está el pueblo que vino ahora aquí ¿dónde está el pueblo que vino después de la malicia? no son vengativos porque ellos saben que ya nosotros dimos primero ay 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 no es papá ya nosotros ya nosotros vamos adelante padre que gloria la batalla yo no sé cuando están dispuestos cuando están dispuestos a defender la victoria porque después de la victoria nosotros hay que defenderla yo no sé toda esta noche pero hay que defender la victoria evangélicos que están aquí que están liberando guerra con su familia yo no sé ni de diablo te equivocaste porque a ti casa te dio mal pero ¿dónde está el pueblo para no? vamos 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 pero no donde estás ni de diablo te equivocaste comijado mi familia por eso no Acabo de estar odiando la유eta banner, 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 banner llao yo quiero provocar 2.3 gente aquí pero gente que hoy suelta en la ética yo no quiero formalismo hoy aquí 2.3, yo se que hay gente ética, exúsemos yo lo vengo en de esa dimensión Los devuelos no respetan tantos protocolos Todavía los protocolos no hacen milagros Los protocolos no levantan muertos No sacuden y salen enfermos Los protocolos no salvan a nadie Ahora, la locura de la predicación, sí Así que toleren un poco de locura esta noche Se le fue a la manza bella iglesia Contala mal a Dios Se le fue a la manza bella al pueblo Toleren un poco de locura esta noche Contala mal Señor Ay, sacima Ay, 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 la locura de Cristo era tan tremenda Que a la rosa diva hizo todo Y le dijo al cielo que admira que el milagro viene Ay, 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 ay La gente es tu madre y que no tiene ética Pues mamí suéltame con eso Porque yo vine a provocar Yo vine a provocar En esta noche yo voy a pelear como más ¿Dónde están? ¿Dónde están las altas de guerra? ¿Dónde están los dos claros? 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 Saluda alguien, mira, al ponerse el sol Saluda alguien, mira, al ponerse el sol Cuando oscurecía Todo lo que tenía el demonio se iba Ay, Dios mío Dile alguien, dile, ¿cuál que estaba enfermo? Era sal Todo el que estaba medio frío era sacudido Acá hay gente que en la gloria tiene que sacudir Porque está demasiado vacío Está demasiado tranquilo Ay, papá Y en la gloria, papá En la gloria se va a sacudir Hoy la presencia se va a tocar Con la gloria, miérdida, vamos con Dios Con la gloria ¿Dónde están los evangélicos aquí? Escuchen esto Satanás persigue Lo profético en la vida del hombre Todo el que conoce el mundo espiritual va a ser perseguido por el infierno Aquella gente marcada Que antes ha sido marcada en un territorio Tanto para su vida como para otro Y cuando usted es un instrumento de vida En la que en la mano me dio Satanás se debe la contra de usted Nosotros estamos en la calle Peleando la bendición de la gente que no tiene a Dios Pero entonces digamos Primero bloquearla de nosotros Para que la de nosotros no venga No, 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 usted no me está entendiendo Si usted se apaga El otro me ha bendecido Pero si usted se prende Que está a su lado Que no tiene a Dios No, 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 no No, 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 no No, 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 no Para que la ser que queme Y para que la ser que bendiga a otro Tiene que venderse aquí completamente Tiene que venderse a Dios Vamos a la mazanda La mazanda Hay varón que estoy en guerra Hay varón que estoy en batalla La vamos a Dios Hay varón que estoy en batalla Acá anda la mazanda Varón que estoy en guerra Dile baby, mira, mira Dile sacúdete que esta noche Dile no, hoy, hoy Hoy, hoy sacúdete Hoy no estamos en sentimiento Hoy no estamos Para que tú pienses en tu dolor Hoy tú vas a tener que pelear Así como quieras Vamos a ir a Dios La pica dice que mi asada Hermano peleo tanto Que la espada se le quedó pegada a la mano Hay gente aquí que no se puede cansar No, 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 no Si te cansaste Dile a alguien Ayúdame Pero tengo que seguir Ay, 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 ay ¿Sabe qué pasó con Moisés? Moisés como se cansaba Dios le puso dos, tres locos Y le digo, mira Ayúdame esa gente La mazanda La mazanda Hay alguien Dile, ven que te va a levantar la mano Pero tú no te va a levantar Dile, tú no puestas tranquilo Levanta la mano a alguien ahí Dile, que tú no puestas quieto Porque hoy estamos peleando tu milagro Agarra a alguien Dile, mire Dile, cuando tú no puedes Yo estoy aquí Alza Dile, si tú no puedes Yo estoy aquí La mazanda Dile, si tú no puedes Yo estoy aquí Yo siento su gloria hoy A la mazanda La mazanda Por la mazanda Dile, si tú no puedes Yo puedo hoy Amén Ven, vamos Dios te dice No llore más Dame un tomo a mí Ven a este bus Llámame Madre que gloria Hay cadenas Que van a tener que irse hoy Hay maldices que no pueden detener la bendición para ti Se van a levantar los vientos cuando Satanás sabe que la bendición te toca a ti Se van a levantar los demonios cuando el Dios no vea que la bendición te toca a ti Cuando hay alguien que está en la agenda de Dios tiene que prepararse Cuando hay amigos que Dios está a punto de salvarlo En esos 10 diálogos quiere atar más Y te quiero matar malos demonios Que hay gente que está a punto de ser bendecido Gente que están en su tiempo que ya perdieron su batalla Pero que ahora se sienten cansados Es tiempo de que tú te levantes en el dedo No, 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 no No, 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 no No es tiempo de que te canse, no Tú has perdido demasiado para tirar la tuya ahora Tú has perdido demasiado para tirar la tuya ahora Si te cansaste, ¡LEVÁNTATE! Si te cansaste, ¡LEVÁNTATE! Si te cansaste, ¡LEVÁNTATE! Y un día encontró un hombre que tenía 38 largos años En una condición, hermano, que no podía La Biblia dice que cuando Cristo llega Él está frente a un estanque que todo el mundo sabe que hace milagros Porque a veces la gente ve la salida pero la va de lejos La gente no es loca o se hace lo loco a veces Pero la gente sabe que hay poder de Dios cuando la van al Señor La gente sabe que el Evangelio no es religión sino el poder de Dios Si no, pregúntalo cuando cae un demonio en el barrio que ellos buscan Pregunte cuando cae uno pataleando por ahí a quien busque Entonces la gente sabe cuando la van al Señor Y de repente la gente sabía que en ese estanque había milagros Pero de repente había alguien ahí que quería entrar Yo no sé de qué manera, pero dice que él quería Pero no podía porque era embargo A la mano se ha ido tan raro, poco dirigente Tenía que decirle a alguien o pagarle a alguien para que lo empuje El tema es que Cristo llega y dice Tiene 38 años ahí haciendo nada A la mano se ve para siempre Donde tú sabes que la bendición hay adentro Entonces hay gente y amigos que se hacen a veces lo de la vida en la norma Y Dios tiene años tratando con ellos Diciendo el enterado que da la salida Alabado sea Dios El enterado que las cadenas se rompen El enterado que tu vida va a empezar a tener sentido El enterado que tengo algo para ti Es que tú has intentado tener victoria y éxito en muchas cosas Pero durante todo mi haces no vas a tener éxito Porque hay amigos que tienen tanto tiempo insistiendo con gente Con familia Busca a mi esposo Se que cambia a mi esposo como la ropa Alabado sea Dios Alabado porque no soy incontante Y a veces dicen que no tengo suerte en el amor Es que no tengo suerte en tal cosa Lo que pasa es que tú tienes un código encima Que se llama Cristo Jesús Y que la única manera que tu vida funciona Es que tú te acercas a Él Hay gente que después que se convirtieron Aleluya Mire Oh los demonios que antes lo ataban tuvieron que soltarlo Y tuvieron que dijerlo Mira déjame a esa gente tranquila ahí Porque ya tienen otra marca Oh la samba La bancanda Alabado sea Dios Y es que cuando Él llega Todo en tu vida es diferente Cuando Él llega Las cadenas se rompen Cuando Él llega Alguien a la depresión Que te tenía estado Se rompe también Cuando Jesús llegó De repente Dios sabe algo Hasta hoy llegaste en esa posición Hoy recibe tu milagro El hombre después de 38 años ahí Se levanta Para mamá Shalman Ah Burra mascar Lo importante es que Él llegue Cuando dicen amén Lo importante es que Él llegue Cuando dicen amén Lo importante es que Él llegue Y cuando dicen amén Y Jesús llegó en ese momento Y le dijo Ven que te voy a traer la salida Y hay amigos aquí Que tienen tanto años Intentando resolver el problema Intentando salir de una situación Y nosotros estamos aquí para decirle Que la clave es Cristo La clave es Jesús Si le da una oportunidad a Él Las cosas van a ser diferentes Si le da una oportunidad a Él Hay una salvación que te está esperando Si le da una oportunidad a Él Dios te va a sacar del piso Y te va a levantar Y te va a dar paz Ah Rabasanta Rabacán Pregúntale a alguien De los que están aquí Y a Jesús cristian Si ellos renuncian al evangelio Oh Rabacán Porque nadie que lo conoce a Él Se falta de Él Y si se falta Tiene que volver obligado Ay 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 Porque cuando Dios llega Todo es diferente Cuando Él llega La sonrisa Le cambia a la gente Tú te vuelves El hombre más famoso del barrio La gente dice Bienvenido al evangélico A la mano sea Dios A uno que no son cristianos Te respeta Y dicen verdaderamente Que algo cambia en ti Porque antes tú eras un rebelde Pero era diferente Antes tú eras un malcriado Pero era diferente Antes tú tenías tal comportamiento Pero era diferente Cuando Él llega Las cadenas se rompen Oh amigo que me está escuchando Cuán importante Tu salvación Delante de Dios Cuán importante Que tú seas salvo Gente que está aquí Que nosotros Estamos peleando Porque Dios Quiere que peleemos Por su salvación Que su vida Corre perdido A la mano sea Dios Que hay demonios Que quieren impedir Que tú llegues a Dios En esta hora Pero estamos aquí Para que la cadera se rompa Estamos aquí Para que los mirados Ocuran Estamos aquí Porque Dios es real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.